El Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Marchena ha querido dar a conocer dos nuevas líneas de subvenciones individuales procedentes de la Junta de Andalucía. Una de ellas está destinada a personas con discapacidad y la otra a personas mayores de 65 años o más. Desde este lunes 6 y hasta el día 24 de septiembre está abierto el plazo para solicitar estas ayudas. Los marcheneros interesados en concurrir en esta convocatoria deberán acudir a las oficinas de servicios sociales en el edificio de San Jerónimo. Por un lado, la línea de subvención individual para personas con discapacidad está pensada para cubrir gastos derivados de la adaptación de vehículos a motor, de la adquisición, renovación y reparación de prótesis u otros productos de apoyo, así como gastos de desplazamiento en transporte público o privado. Para poderse beneficiar de estas ayudas, los solicitantes deberán tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, ser vecino de Andalucía, disponer de un presupuesto y no superar un determinado nivel de renta per cápita, entre otros requisitos que se pueden consultar en el BOJA. Por su parte, las personas de 65 años o más que necesiten adquirir, renovar o reparar sus prótesis y órtesis dentales tendrán que cumplir con una serie de criterios. Entre ellos se encuentra ser vecino de Andalucía, no superar un determinado nivel de renta per cápita y contar con un presupuesto claro del concepto subvencionable. No podrán beneficiarse de esta convocatoria quienes ya hayan disfrutado del mismo concepto en la convocatoria anterior. Al tratarse de subvenciones convocadas en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de la cuantía se realizará comparando las solicitudes según los criterios de las bases reguladoras.